Hola, ¿cómo estás? Te quiero invitar a conocer una excelente oportunidad. Es un departamento en venta en la colonia Cuauhtémoc, a unos pasos de la avenida Reforma, de la avenida Insurgentes, del circuito interior. Excelente oportunidad si estás buscando alternativas por esta zona. Acompáñame. Es el vestíbulo de entrada, dos departamentos por nivel, la estancia, cuarto de TV o family room, la cocina, con salida de servicio a escaleras, espacio de lavado, a la cena. Bastante amplia la cocina. Vamos a ver las cámaras. Muy iluminado. Departamento en primer nivel, una terraza que ahorita se las voy a mostrar. Ya tiene sus persianas colocadas en los ventanales de las recámaras. Excelente lugar para la familia, la principal. Banking closet, baño. Completo. Vamos a traer el baño secundario. Servicio a la cámara. Hola, soy Javier Martínez Pasca. Mi número es 55 85 67 47 86. Contáctame.